Señora consejera, la pregunta es cuáles son las razones por las que su departamento ha puesto en marcha un servicio técnico de rescate de montaña en bomberos y si contamos con efectivos suficientes para poder ponerlo en marcha. Muchas gracias. Consejera, pues estaré encantado de escuchar sus explicaciones en esa comparecencia porque usted dice que considera que sí hay un número suficiente de efectivos para prestar este servicio y yo le digo que considero que no. En primer lugar, considero que no porque no hemos llegado todavía al nivel óptimo de bomberos que se considera que es el necesario para poder prestar los servicios sobre los que hoy ya estamos trabajando. En segundo lugar, porque usted sabe como yo que muchos días los parques no llegan ni al número suficiente mínimo necesario para prestar adecuadamente ese servicio. Le voy a poner, por ejemplo, el parque de Navascoés que muchas veces se encuentra simplemente con un efectivo de bomberos y eso es algo que está por debajo del mínimo legal. Por tanto, crear nuevos servicios cuando no estamos prestando con el número de efectivos que tenemos hoy los básicos y los mínimos legales en los parques que tenemos, pues me parece que no es una decisión adecuada. Además, también sabe usted que muchos de los parques que hoy tenemos se pueden abrir gracias a la generosidad del personal que presta el servicio. Porque sabe, también como yo, que la posibilidad de apuntarse a la bolsa de horas es una posibilidad voluntaria y que, por tanto, esa voluntariedad que tienen muchos bomberos es lo que hace posible que el servicio se pueda estar prestando. También sabe usted que el número de personas que pasan la segunda actividad es mayor que el número de personas que entran a través de una OPE y que, por tanto, tenemos deficiencias en las prestaciones del servicio de bomberos. Por tanto, ¿usted crea este servicio porque tengamos número de efectivos suficientes para ponerlo en marcha? Yo creo que no. Que ustedes crean este servicio con una obsesión, que es que este servicio actualmente lo está prestando el grupo OGREIM de la Guardia Civil. Y como a ustedes no les gusta la Guardia Civil ni nada que tenga que ver con ese cuerpo, ustedes se ponen a crear un servicio paralelo sin contar si tienen o no los efectivos para ellos. Y, en mi opinión, va a ser a costa de la prestación de otros servicios. Porque yo sí estoy de acuerdo en que hay que crear este servicio. Estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo en que hay que hacerlo cuando se tenga el número de efectivos suficientes, de una manera coordinada. Y, sobre todo, además, hay que hacerlo pensando siempre en tener un servicio moderno de socorro y en tener una atención inmediata a la víctima. Y esa debe ser siempre la prioridad con la que se presta un servicio de bomberos. No mirar, no mirar si quien presta ese servicio es de la Guardia Civil o es del servicio de bomberos del Gobierno de Navarra. Lo que importa es la inmediatez y el servicio a la víctima. Por tanto, yo creo que lo que tendría que hacer el Gobierno es, en primer lugar, un plan director de bomberos que no tenemos. Y yo se lo voy a pedir a través de una moción. Espero que la voten que sí. Y cuando tengamos claro el horizonte al que queremos llegar en bomberos, qué servicios nuevos podemos asumir, con cuántos efectivos nos podemos comprometer, será el momento de prestar competencias que, estoy de acuerdo con usted, deberíamos estar prestando. Muchas gracias.